El MLD Entertainment ha comunicado que Chanty, miembro de Lapilus, pospondrá indefinidamente sus actividades con el grupo debido a su estado de salud para poder recuperarse. El grupo Kingdom ha cambiado su nombre a The Kingdom. Siguiendo con la agencia, BPM ha presentado esta semana a Taemin como un artista exclusivo de la empresa, después de que el solista, el integrante de Shiny, finalizase su contrato con SM Entertainment a finales de marzo. Por otra parte, el integrante de Shiny, Onyu, ha firmado un contrato exclusivo con Griffin Entertainment. Yongja ha dejado la compañía Sublime tras llegar a un acuerdo por ambas partes. Se han anunciado las cuatro últimas integrantes que formarán Triple S. Ellas son Kim Chaewon, Soo Lin, Soa y Jiyeon. La integrante de la serie, Fin Chaewon, participará en una canción del nuevo álbum de Tori Kelly. Las chicas de XG sacarán un single colaborativo con el videojuego Valorant llamado Undefeated del 12 de abril. Han Yu-jin, miembro de Zero Base One, Lee-seo, miembro de IVE y el actor Moon Song-kyon serán los próximos MCs de Inki Gayo. JYP Entertainment ha confirmado la relación entre Chaeyoung, miembro de Twice y el rapero y cantante Sayon T. Tras cinco semanas de hacerse pública su relación, Karina e Ijebu han roto. Se dice que el dolor mental causado por los comentarios maliciosos y el sentimiento de lástima por los fans son la razón principal de la ruptura. HYP ha denegado los rumores sobre la supuesta relación entre Kazuha, miembro de The Seraphine, y Kay, miembro de Antim. Por último, el grupo Ayrite ha batido un récord con su primer mini-album, Super Real Me. Y es que tras vender un total de 385.600 copias en la primera semana, se convierte en el número más alto para un álbum debut en un grupo femenino.